¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Matemática, divertida, matemática. Y el día de hoy vamos a continuar a ver el doble. Pero en esta oportunidad vamos a buscar el número correspondiente de cada, el doble de cada cantidad. ¿Ya? Yo les voy a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio. Y ustedes me van a prestar mucha atención porque después de estos ejercicios ustedes van a realizar uno en su casita. ¿Ya? Yo voy a poner ciertas cantidades con el resultado. ¿Qué vamos a hacer? A marcar con una flechita donde corresponda el resultado correcto. ¿Ya? Vamos a unir con una flechita el resultado correcto. ¿Ya? Por ejemplo, mis amores, tengo la cantidad de 420. Tengo otra cantidad de 270. Tengo otra cantidad de 383. Tengo otra cantidad de 126. Tengo otra cantidad de 281. ¿Ya? Estas son las cantidades que vamos a buscar el doble de cada uno de ellos. Ahora, de aquel lado, mis amores, tenemos las cantidades. Vamos a decirla. Tengo la cantidad de 252. Luego tengo la cantidad de 562. Luego tengo otro resultado que es 840. Luego, mis amores, tengo la cantidad de 766. Y por último, mis amores, tengo la cantidad de 540. ¿Ya? Estas cantidades que les acabo de decir, es el resultado de cada uno de ellos. Pero nosotros, de cada uno de estos, dobles. ¿Ya? Es el doble de cada uno de ellos. Pero nosotros ahora vamos a unir con una flechita las cantidades. ¿Ya? Vamos a buscar el primer ejercicio. De 420, ¿cuál será el doble? De 420, ¿cuál será el doble? ¿Dónde está el 840? ¿Verdad? Entonces, voy a unir con una rayita o una flechita, ¿dónde está el 840? Vamos a continuar con el segundo ejercicio. Tengo acá el 270. 270. ¿Cuál será el doble de 270? Es 540, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una flechita hacia abajo, ¿dónde está el 540? Muy bien. Ahora bien, mis amores, la cantidad de 383. ¿Cuál será el doble de 383? Vamos a buscar. Y es, mis amores, ¿cuál? El 766. 766. Entonces, voy a hacer una rayita, ¿dónde está el 766? ¿Ya? El 766. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a buscar el doble de 126. ¿Cuál será el doble de 126? Es 252. 252. Entonces, de abajo hacemos una rayita hacia arriba, ¿dónde está el 252? Y por último, mis amores, tengo el 281. ¿Cuál será el doble de 281? 562. Muy bien. 562. Entonces, mis amores, acá están cada una de las cantidades con su flechita y su doble. ¿Ya? Esto fue lo que hicimos acá. Quisimos unir la cantidad buscando el doble con una flechita. ¿Ya? Ahora yo quiero que ustedes, mis amores, en su cuadernito, me busquen el doble de estas cantidades que están acá. ¿Ya? Me busquen, nos van a unir con una rayita el doble, la cantidad correcta del doble de cada uno de estos ejercicios que están acá. Eso es lo que vamos a hacer ustedes en su cuadernito de matemática. ¿Ya? Cuídense mucho, portense bien. Es todo por matemática. Besitos. Chao, chao. Chao.